¿Qué es la empresa de las empresas? A los cambios que están sucediendo, sino que sean capaces de liderar estos cambios. Por lo tanto, desarrollar programas, participar de programas de esta naturaleza, ayudan definitivamente a que estos profesionales sean capaces de liderar estos procesos en toda su dimensión y magnitud. La Universidad de Chile, por experiencia, por capacidad docente, por infraestructura, tiene todas las capacidades para ayudar a los profesionales a que obtengan estas necesitadas competencias. En este programa hemos logrado concertar dos cosas fundamentalmente. Profesores con muchísima experiencia, tanto en la industria como en la docencia, así como una cantidad de contenidos que hoy día son los que preocupan y les interesan resolver a la empresa, a la industria. Este programa ha dirigido a profesionales de todas las especialidades que tengan como responsabilidad fundamental administrar, gestionar sistemas de gestión, básicamente fundados en las normas más conocidas de calidad, de seguridad, de medio ambiente, y que logren capitalizar estos conocimientos y ponerlos en práctica en sus respectivas empresas. Gracias. 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 Gracias.